Una de ellas puede controlar el fuego, otra el aire dominar, la más guardiana es la reina de la tierra, y otra el agua puede echar, sabes si su poder invoca, ten cuidado. Wings, poder, valor, unidas estar, luchan por el bien, podrán salvar al mundo en paz, magia sin igual. Wings, juntas a luchar, podrán salvar a la humanidad. Wings, juntas a luchar, podrán salvar al mundo en paz, magia sin igual. ¿Cómo empleado de la biblioteca puedo localizarlas y acabar con ellas? Lo intentaste, se burlaron de ti a cada paso, la fuerza no alcanza, debes atacar cuando están vulnerables, cuando están separadas de la peligro roja. Sí, mi señor. Nuestro monte Heatherfield, el destino del viaje de esquí de este fin de semana, se encuentra sobre un volcán que estuvo inactivo durante años y años. Creo que le gustó a Matt. ¿Qué te hace pensar eso? Es que nunca me mira. No saben lo que se pierden, oí que la comida en la casa de esquí es todavía más sabrosa que esta. Helen, la mesa sobre la que comemos es más sabrosa que esta. Chicas, ¿hoy no llegaba la nueva estudiante que venía de Suiza? Tal vez esté aquí y no nos dimos cuenta. No, pero supongo que es ella, chicas. ¡Qué bueno! Ese chico ya no te va a perseguir. ¡Ja! ¡Gracias, chicos! ¡Ja, ja, ja! Dice que hace su propia ropa. Su suéter está hecho con lana de cabra de cachemir de mi abuela en los Alpes. Nadie creerá que ese acento es real. Sí, seguramente miro 20 películas de Heidi antes de venir aquí. Ella me criticó por no leer La Guerra y la Paz en ruso original. ¡Le voy a hacer tragar su libro en ruso original! Y Martin no me dio una serenata anoche con su banjo. Estaba cocinando bocadillos de bienvenida para Sondra. Amigo, ¿sabes que Sondra va a esquiar? ¡Qué bien! ¡Permiso, chicos! ¿Chicos? ¿Parecemos chicos? Chicas, tenemos que ir a esquiar. ¡Will, no te gusta esquiar! Pero encontré algo que me gusta menos. No puedo creer que vayamos todas. Va a ser interesante. Will dice que apenas puede sentarse en un trineo sin vomitar. Si tienes uno de estos en cada mano, ¿cómo te arreglas el cabello? ¿No les gusta esquiar? No. ¿Y no les gusta esta chica? No. Pero van a esquiar con esta chica. Sí. Con esto yo haría un arco muy bueno. Pero tú te vas a parar sobre ellos y vas a saltar por la ladera de un volcán, ¿no? Sí, se llama diversión, Caleb. No seas muy dura con él, Irma. Él no tiene de eso en su mundo. Sé lo que es la diversión. ¡Me divierto siempre! Oh, ¿de veras? ¿Y tú qué haces para divertirte? ¿Planificas una rebelión con una nariz roja y zapatos de payaso? Sí, 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 sí. ¡Un tubo! ¡Un tubo! ¡Romper tubo! ¡Un tubo! ¡Un tubo! ¡Un tubo! Hola, Martín. Hola. Irma, siempre me perseguías. Disculpa, tengo que darle a Sondra este chocolate caliente con mucha espuma. ¡Mad! ¡Qué bueno que viniste! ¿Esquías? Bueno, claro que esquías. ¿Quieres esquiarme? Bueno, digo... ¿Esquiamos? Sí, será un placer. ¿Sí? ¿Te parece más tarde? Le prometí a Sondra que la ayudaría con sus botas. ¡Ah! Allí estás, Mathew. ¿Quién es tu amiguita? Soy Will Sondra. Estudiamos juntas historia, matemáticas, ciencias... Imposible recordar cada rostro. Dime, ¿cómo esquías con esas piernas tan pequeñas? Tal como tú puedes hablar con ese cerebro tan pequeño. ¿Qué estás diciendo? Que puedo esquiar mejor que tus pantalones de barba de cabra. Entonces podríamos competir en una carrera. La ganadora se sienta con mata en el viaje de vuelta. Me parece muy bien. ¿Chicas? ¡No, no, no! Recuerden, niños. Quédense del lado norte de la montaña. Lejos del sendero de la muerte. ¡Cuidado! ¡Helden, Jake! ¡No, no, no! ¡Heilin! 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 Yo admiro a Heilin. No le importan los chicos, ni lo que piensen de ella. Y tampoco si vuelve a caminar. ¡Will! Necesito tu bufanda, tu gorro y tu suéter. ¿Y tienes guantes de más? Cúbrete la cara. No queremos una ola de pánico. No te ofendas, pero... ¡Quiero chocolate! Abuela, ¿qué estás haciendo tú aquí? Él dijo que vengamos aquí para probar una tontería. No soy divertido, ¿eh? Díganselo a mis... esquís. ¿Es un chiste? Se parecen a las restas del Titanic. Esos esquís se portaron muy bien en la vieja China. Parece que los usó Gengis Khan en la vieja China. Ahora tengo esquís nuevos y pienso esquiar de lo mejor, amigos. ¿Qué? Es una locura competir con Sondra. Es de Suiza. Ellos nacen con los esquís puestos. Y tú dijiste que esquiando eras un desastre. Sí, pero soy una guardiana maravillosa. Y la ganadora va a viajar al lado de Matt. Debemos usar nuestros poderes para combatir el mal. No a extranjeras presumidas. Créanme, ella es mala. Muy bien. Listo para divertirme. Sí, les fue mejor de lo que creí. Guau, amigo. Los esquís son para perdedores. Prueba algo así. Una tabla mamer. No me dijeron que aquí había de estas. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Hola. Qué lindo. Háblame de la chica de cabello rojo. Cedric y Cedric se fue a Dinamarca. Le gusta el queso ahí. Vuelas sobre mí y usas tu poder sobre el aire para mantenerme erguida. ¿Eso no es hacer trampa? Eso espero, porque no hay forma de que pueda ganarle. Tal vez no parezca noble, pero tú no la conoces. Tu información no tiene importancia, según parece. ¿Dónde está tu infantil, amiguita? Ah, ¿dónde aprendió a hacer eso? En Meridian. Se hace como a Mer tablas. Will, no esquía. ¿Cómo va a ganar la carrera? ¿Y dónde está Haileen? Will, ¿eres tú? Estoy lista. ¿Qué hay que hacer? Tú adelante. Yo te sigo. Hasta antes de la llegada. Chicas, esta carrera no tiene sentido. ¿Me siento con las dos en el autobús? Dinos cuándo. Ahora. Te veo en el autobús, Max. ¡Aire! ¿Qué está haciendo Will? ¿Qué está haciendo Will? Hola, conejito. No habrá guiso de conejo para ti esta noche, señor zorro. ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Sombra! ¡No la sigas! ¡No! 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 ¡Oh, no! ¡Will! ¡No te veo! ¡Ah! 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 ¡Avalancha! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Ah! 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 Will, lo lamento. ¿Te sientes bien? Había un conejito hermoso y un zorro grande y malo y... No tan grande ni malo como eso. Puedo derretir más nieve, pero... Si Will no me transforma, no será suficiente para salir de aquí. ¡Hazlo más grande! ¡No, no! ¡Puedo! Sin transformarme, mi poder sobre el agua no es muy fuerte. Tal como Phobos lo dijo, separadas son más débiles. Aquí, Blanc. ¡Comida! ¿Dónde estabas? Gran serpiente atrapó, Blanc. ¡Cuéntame de las chicas! ¡No! ¡No! Luego atrapó Blanc en una cueva. ¡Cabé! ¡Cabé! ¡Pero esto es roca sólida! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Descansé! ¡Seguí! 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 ¿Todos están bien? ¡Seguí! 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 ¡Unidas! ¡Démosle al hombre serpiente lo que se merece! ¡Fuego! ¡Agua! ¡Aire! ¡Tierra! ¡Aaaah! Buena red. ¿Hacen hamacas? Bien, ¿qué hacemos con él? ¿Qué tal si lo metemos en el equipaje de Sondra? ¡Au! ¡Tengan cuidado, torpes! ¡Eso duele! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿La escucharon? ¡Ah! Tienes un tobillo lastimado, pero lo que está quebrado es tu acento. ¡Limpiar en seco! ¡Con que lana de cabra de la abuela, eh! Sí, tendríamos que llevarte al Balnitza. No sé qué significa eso. Hospital, dijiste que hablabas ruso. Ah, y a propósito, no hay cabras de Kashmir en Suiza. A menos que seas del Himalaya. ¿Lo eres? ¿A quién le importa? Ni bien me encuentre con mis padres, me voy a cambiar de escuela. ¿Iras adelante en el autobús o atrás? Está bien. No tengo ese tonto acento suizo. ¿Y qué? Es una perdedora. Sí, chicas. Fingí a ser la niña fascinante que viene de Suiza. ¿No escucharon? Es una... ¡farsante! Sí, pero su rostro y su cabello brillante son muy reales. No hay portales nuevos. Eso significa que no volvió a Meridian. Bueno, ¿a dónde se fue entonces? No, 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 no Gracias por ver el video.